El Mundo de Arts Presenta El arquitecto que colecciona automóviles presenta su colección privada en el Museo Guggenheim Bilbao. ¿Sabías que detrás de esta exposición de automóviles en el Museo de Guggenheim de Bilbao que se estará presentado desde el 8 de abril hasta el 18 de septiembre de 2022 le pertenece a un arquitecto muy famoso? Este arquitecto le fascinan los coches. No es extraño verle en su Instagram admirando o conduciendo alguno, muchos de su colección privada, la cual contiene verdaderas joyas. Es un arquitecto británico que estudió en la Universidad de Manchester y, posteriormente, gracias a una beca, en la de Jay. Trabajó con el arquitecto Richard Buckminster Fuller y fundó en 1965 el estudio de Arquitecto Sting 4 junto a su primera esposa Wendy Chesman. Richard Rogers y la esposa de este, su brumuelo. Dos años más tarde cambió el nombre del estudio al de Foster en Partners. Su nombre es Norman Foster. Su pasión es su colección privada que puede verse ahora. Algunos de esos coches de Foster pueden admirarse en el Museo Guggenheim de Bilbao, en la muestra Mousson. Autos, Art, Architecture, una exposición comisariada por la Norman Foster Foundation que explora la dimensión artística del automóvil, vinculándola con los ámbitos paralelos de la pintura, la escultura, la arquitectura, la fotografía y el cine. La exposición analiza asimismo las afinidades existentes entre la tecnología y el arte. Se muestra, por ejemplo, cómo el uso del túnel de viento ayudó a dotar al automóvil de una forma aerodinámica, a fin de que pudiera ir más rápido empleando la energía de manera más económica. Esta revolución aerodinámica tuvo su hueco en las obras del movimiento futurista, y de otros artistas de la misma época, y ello también se reflejó, finalmente, en el diseño industrial de todo tipo de productos, desde electrodomésticos hasta locomotoras. Esta exposición se divide en siete salas, Beginnings, Scaljor, Popularizing, Sporting, Visionaries, Americana y Finchor. Cada sala de esta muestra aborda un momento histórico particular o un tema concreto en la que se hace patente la intersección del diseño industrial, el arte y la arquitectura. Entre las atracciones que conforman la exposición se encuentra el Clay Modeling Studio, presentado con la colaboración de Cadillac. Esta obra introduce una réplica de un estudio de modelado en arcilla con el primer vehículo totalmente eléctrico de la marca, el Cadillac Iric, para ilustrar las técnicas de producción originales y contemporáneas. Future incluye el trabajo de una joven generación de estudiantes de 16 escuelas de diseño y arquitectura de cuatro continentes, que fueron invitados por la Norman Foster Foundation a imaginar cómo sería la movilidad a finales de este siglo, coincidiendo con el momento en se cumpliría el bicentenario del nacimiento del automóvil. Los cuatro espacios restantes incluyen un pasillo que presenta una cronología y una experiencia sonora inmersiva, un estudio de modelado en arcilla en funcionamiento, y una zona dedicada a maquetas. Si te encuentras en España visita el Museo Guggenheim, y no olvides visitar la sección de Mouson, una exposición de coches, arquitectura y arte unidos gracias a Norman Foster. Suscríbete al Mundo del Arts. Activa la campanita. Activa la campanita.